¿Cómo surgen los sicarios? ¿Por qué no hay ninguna consideración cuando se va a asesinar a otro ser humano que hay adentro? O estos casos, que triste su hijo enfermo y ella quemada, entonces, ¿cómo vamos a lograr una sociedad mejor? Pues hay que imprimir valores, fortalecer los valores que ya tenemos, porque se trastocaron con la política neoliberal materialista, yo te quería contestar eso de fondo. ¿Y qué tiene que ver la autoridad? Mucho, porque la autoridad da ejemplos. Imagínate que hubo un presidente hace poco que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Claro que no. ¿Saben por qué nos salvamos y no está México convertido en un infierno? Precisamente por los valores culturales, por la herencia que nos dejaron las grandes civilizaciones, por los valores que hay todavía en nuestro pueblo, en nuestras familias, porque no pudieron acabarlo, destruirlo, pero sí dañaron mucho. Sí avanzó esa mancha negra de ambiciones, de falta de humanismo, de la búsqueda de lo material, de lujo barato. Sí avanzó. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues fortalecer valores. Y hablaba yo del ejemplo, por poner el caso, el no permitir la impunidad, porque si todo esto, además del mal ejemplo de la corrupción de la autoridad, ¿por qué querían que aceptáramos todos la máxima de que todos somos iguales, todos los políticos son iguales? Y esto lo manejaron mucho, los periodistas simuladores, los supuestamente independientes, los de la sociedad civil, mucho, todos son iguales. La política antipartidista, la política en contra de legisladores, los únicos buenos eran los de la mafia, del poder económico, esos eran la sociedad civil. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, y que no haya ni corrupción ni impunidad. Porque si la gente ve, el joven ve de que el político roba a manos llenas o la llamada clase política, para incluir también a periodistas y a intelectuales orgánicos que tienen departamentos de lujos en el extranjero y mansiones y viven colmados de privilegios, pues entonces todo mundo, ese es el modelo a seguir. Por eso no a la impunidad. Por eso tenemos este programa de los jueves. Decir el que comete un delito es castigado, es como la novela de Dostoyevsky, nada más que… Esa es literatura genial, Crimen y castigo, pero es el propósito. Pero ahora te voy a contestar ya lo específico de este crimen y también lo de los dos casos. Con su permiso, presidente. Con relación al caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quien fuera agredida y rociada con alcohol y después prendida en la colonia Arcos, en Zapopan, comentar que hemos estado en comunicación con el fiscal general de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz. Tenemos conocimiento que ayer compareció en calidad de testigo con relación a la carpeta que se abrió por este delito de feminicidio, porque como es del conocimiento público, Luz Raquel, que fue agredida de esta manera tan atroz y tan cruel el pasado sábado 16 de julio, desafortunadamente fallece el día 19. A partir de ahí se abre la carpeta de feminicidio y el día de ayer compareció en calidad de testigo Sergio Ismael N. Pero también comentar, por conocimiento de la propia Fiscalía de Jalisco, que el mismo día de ayer, ya tarde, se le ejecutó orden de aprehensión por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas. Esta causa penal es independiente de la carpeta de feminicidio, pero eventualmente también pudiera estar indiciado por este delito. Nosotros ya ofrecimos toda la colaboración, como nos lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosa Isela. Al momento que hay la noticia criminal de este tipo de eventos, inmediatamente nosotros nos ponemos en comunicación y ofrecemos todo el apoyo institucional. Evidentemente se trata de un feminicidio grave por las características y por los antecedentes. Como ha sido en otros casos, no va a haber impunidad. Hoy dimos cuenta de 23 detenidos por delitos de feminicidios, entre ellos tres sentenciados. Y precisamente en esta sección, que se abrió en esta conferencia en los jueves, se está visibilizando precisamente estos casos de feminicidio, para que quede claro lo que aquí ha dicho el presidente, que no va a haber impunidad, que no hay crimen sin castigo. Ayer que la secretaria Rosa Isela Rodríguez dio cuenta del informe de incidencia delictiva, se pudo apreciar que en este año ha habido una disminución de las carpetas por el delito de feminicidio. Creemos que está ayudando la pronta respuesta y el combate a la impunidad, como también se refleja en otros delitos, como el secuestro, donde las sentencias son ejemplares, pero también la persecución criminal cada día es más eficaz. En el caso de Devani Escobar, se tuvo ayer una reunión con la gente de la secretaría, por instrucciones de la secretaria Rosa Isela, y se va a reforzar toda la colaboración a partir del oficio de colaboración que pidió la Fiscalía de Nuevo León para poder agotar todas las líneas de investigación. Evidentemente, le corresponde a la Fiscalía de Nuevo León, pero nosotros vamos a ser la parte que nos corresponde a partir de este oficio. Evidentemente, para nosotros, este dictamen pericial tiene toda la validez, porque es una institución con mucha experiencia, que tiene expertos muy calificados, y a partir de lo que ellos determinan como causa de muerte y el intervalo post-mortem, a partir de ahí se reforzarán todas las líneas de investigación para poder esclarecer este caso y que haya, como en otros casos, castigo a los responsables. Gracias. Gracias. Gracias.